Un gobierno socio del que produce, del que comercia, el que se la juega. Un gobierno que no sea un lastre, sino por qué se explica hoy el desempleo. Por qué se explica el cierre de empresas. Por qué se explica más de 20.000 empleos rurales perdidos. Por qué se explica récord de concordato cuando el gobierno nos dice que vamos rumbo a 16 años de crecimiento ininterrumpido. Es que el Uruguay de un día para el otro se llenó de vago. Es que los uruguayos no quieren trabajar. No, es porque nadie invierte, nadie produce, nadie trabaja para perder plata o solo para pagar impuestos. Gracias. 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 Gracias.